Para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con quien es secretario general de FESTRAM, de la federación que nuclea a los sindicatos de trabajadores municipales de toda la provincia de Santa Fe. Me refiero a Jesús Monzón, está en línea con nosotros. Jesús Andrés Batistela, te saluda, gracias por atenderlos. Buen día, ¿cómo estás Andrés? Bien, muy bien. Bueno, queríamos interiorizarnos sobre esta medida de fuerza que ha lanzado la FESTRAM para, si no me equivoco, mañana jueves y pasado viernes, y las razones que los llevan y los motivan a esto. Bueno, como planteabas, nosotros tenemos confirmada una medida de fuerza a nivel provincial, jueves 27, viernes 28, y los temas son dos que venimos conversando en paritario y no se resuelven. Uno es el tema de asignaciones familiares, y el otro tema es la obra social, que tenemos problemas con cobros de plus. Por ahí los convenios que se han firmado con los colegios médicos plantean que no lo tienen que cobrar, y lo vienen cobrando, falta de medicamentos oncológicos, o sea, una preocupación que viene desde el año pasado. Mantuvimos algunas reuniones con Oscar Brogy, que es el director del IAPOS, pero bueno, las respuestas todavía no llegan. Me llega otra oficialmente que la semana que viene se puede organizar una reunión por el tema de obra social con el director, y ahí vamos a estar a ver si podemos solucionar este tema en una mesa de negociación. Y con el tema de asignaciones, la última reunión fue el viernes de la semana pasada, vinieron intendentes y presidentes de comuna aquí a Festrán a una reunión donde tenían que traer una propuesta, ese era el compromiso. No hubo propuesta, y como nosotros estamos facultados por un plenario de secretarios generales para llevar medidas adelante, se decretó este paro de 48 horas. Bueno, vamos por partes de nuevo, asignaciones familiares, estamos hablando de montos que ya son irrisorios, ¿no? Sí, exactamente, hoy el salario familiar de un hijo está en 780 pesos, el planteo nuestro era llevarlo a lo que están cobrando a nivel nacional, que es en forma segmentada, pero hasta 177 mil pesos cobran 11 mil pesos de salario por mes. No lo queríamos en una sola vez, pero sí armar un cronograma de trabajo para ver si lo seguíamos tratando el tema en paritaria cada vez que hablamos de salarios, incrementar también las asignaciones, pero bueno, no pudimos llegar a la propuesta. En cuanto a lo de IAPOS, hay una, digo, porque no son solo los trabajadores municipales los que vienen advirtiendo de esta situación, hay una especie de recorte o de ajuste, no tengamos miedo tampoco a la palabra, que como vos lo mencionabas hace un rato, hasta en medicamentos oncológicos, hasta en cuestiones donde depende de la vida o la muerte de la persona, ¿qué es lo que está sucediendo en IAPOS? Mira, lo que sucede en IAPOS, nosotros siempre hicimos planteos de que queríamos tener alguien, algún compañero municipal que trabaje en el directorio para informarnos bien, somos los municipales uno de los mayores aportantes a la obra social, y la obra social rápidamente cuando tenemos incrementos en paritaria, aumenta la cápita, aumenta la cápita, los bonos, la orden de internación, pero las soluciones no llegan rápidamente, ojalá tengamos la posibilidad en esta reunión que plantean, que se va a hacer la semana que viene, de avanzar en esto y encontrar una solución para los compañeros municipales de la provincia, que es tan importante el tema de salud, como vos planteás, que por ahí depende de la vida o la muerte una medicación que no llega. Suena raro, digo, porque el gobierno muchas veces se jacta de ser superhabitario, casi en todas las áreas, entonces uno dice, ¿por qué acá este recorte? ¿Dónde está el dinero? La verdad que no sabría decirte dónde está el dinero, sí sabemos que la provincia, por lo que hablan y se jactan, tienen una caja muy importante, pero bueno, habría que interesarse por el tema de salud, que es muy importante también. Jesús, bueno, recordame entonces la medida de fuerza, cómo es, y bajo qué modalidad, porque leíamos que quizás haya cortes de rutas. Sí, exactamente, la modalidad va a ser el día jueves, cortes de ruta en distintos lugares de la provincia, te número algunos, Venado Tuerto, Granadero Baygor, en el límite con Capitán Bermúdez, Calchaquí, y va a haber dos movilizaciones, una al Ministerio de Trabajo de la provincia y otra a la Obra Social del IAPOS. Eso va a ser de 9 de la mañana, 12 más o menos. Y de no haber respuestas, bueno, la semana que viene me mencionabas que por lo menos una reunión con lo que respecta a IAPOS se tenía. Exactamente, esos son los que nos han informado que la semana que viene no tenemos el día, pero voy a hacer una reunión con el director del IAPOS, Oscar Brozzi. Bien. Jesús Monzón, le agradecemos por este tiempo con la agencia de Noticias del P. Gracias a vos y a disposición. Chau, chau.